¡Vale! No, 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 no. Clara, necesito pases de prensa, así que iré a la estación de María. ¿Hay algo que puedas contarme? ¿Pases de prensa? No preguntaré. Escucha, Dani, tienen a uno de los nuestros ahí, así que libéralos si puedes. Haré lo que pueda. Gracias, Clara. No sé lo que he hecho. ¡Ah, me ha marcado! ¡Alerta, Dani! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Vale, joder ¿Has gustado? Ah, aquí Oye, ven aquí ¿Tienes algo para mí? Ve con Isabela Ella está en el bando de los buenos que luchan contra Castillo Oí que necesita algo de ayuda Muchas gracias Vale, esta es mi arma favorita Vale No Ok Sigamos Ok Ok Vale Listo Ya eres reportera Felicidades Oh, sí Soy Talia Benevides de... Jardín Urbano Coño, está bien Toma esto para que no nos disparen Hay que cambiar esto Esperen Esperen Ustedes son... Silvia Balboa, Ciudad Jardín Jardín Urbano Podemos apurarnos María, espera Bienvenidos Bienvenidos, amigos extranjeros Gracias por venir En años El doctor Edgar Reyes El doctor Edgar Reyes Un bioquímico brillante Descubrió un componente único en Yara Que ralentiza el crecimiento de las células cancerígenas Pero es gracias al apoyo incondicional del presidente Antón Castillo Que podemos producir este fármaco completamente natural Sean testigos de un avance en la innovación La generosidad y el verdadero espíritu yarano Síganme Es pasivo por la visita guiada Hace sentir especial a un reportero Cualquier cosa por ti, Nicolai Todo comienza con la nicotiana yarana Nuestra planta de tabaco nativa Que crece en nuestras granjas occidentales Nuestro tabaco es famoso en todo el mundo por su sabor único El doctor Reyes se preguntaba que lo hacía tan especial Así que estudió las propiedades de la planta Y con eso no me refiero a que fumó muchos cigarros Descubrió un componente que literalmente ralentiza la división de las células cancerígenas Hasta casi detenerla por completo Por aquí, estimados ¿Listos para la siguiente parte de nuestra aventura en viviro? ¿Listos para la siguiente parte de nuestra aventura en viviro? Entonces, el presidente Antón comisionó a las mejores mentes de Yara Para que trabajaran con el doctor Reyes En un fertilizante completamente natural P-G-240 Se rocía sobre la planta como un aerosol Y su terapia génica, junto con sus nutrientes Mejoran la producción del componente Como pueden observar, esta planta de tabaco Tiene hojas rojas y largas Esto es debido al fertilizante Hermoso Verdad, puro orgánico y exótico ¿No? ¿Alguien quiere rociar las plantas? Vengan, presionen este botón Es muy divertido Vale Vale ¡Eh! Yo ya estoy aquí No me deja Bueno, vale Este es el comienzo del proceso viviro Usar a McKay para evitar embargos Fue una jugada muy controversial Esos críticos solo quieren beneficiarse del cáncer De la muerte Nos ven como una amenaza Por eso quieren destruirnos Por aquí, por favor Pero sigo Bien, acérquense Más, no muerdo Quiero que me escuchen En la región central de Yara Nuestros brillantes científicos extraen Refinan Y empaquetan el componente del tabaco Contra el cáncer Llamado yarantina Como solo se encuentra en el tabaco yarano El doctor Reyes cree que la presencia de la yarantina Es lo que hace que nuestros cigarros sean tan suaves Sabroso y beneficioso, ¿verdad? Yo fumo un cigarro a la semana para mantenerme delgada y fuerte ¿Es verdad? Bien, aquí termina el tour Nuestras estaciones interactivas ya están listas para su deleite personal Cuando estén listos Acompáñenme al salón exterior para conocer a un invitado sorpresa Hay rumores que indican que los campesinos expuestos al PG240 están desarrollando cáncer Rumores esparcidos por tontos y creídos por idiotas Eso es falso Eso es verdad, de hecho No sabía que era posible Pero la odio más que antes La visita es muy detallada, ¿verdad? Sí, la verdad que sí Hola Y aquí termina nuestra visita Pero antes, tenemos una sorpresa Conozcan al doctor Edgar Reyes El pionero detrás de Viviro Doctor Reyes, muchas gracias por acompañarnos Ah, muy bien Por favor, disfruten de la sala de exposiciones Y de un poco de nuestro mejor ronllarano Este es un adelanto de otros productos con Viviro que estamos desarrollando Pastillas masticables, aerosoles nasales, supositorios vaginales Es un, como se dice, pistazo previo Así que vean, vean todo lo que quieran Si tienen preguntas, por favor, escríbanle a mi asistente Julio Vamos, doctor Reyes, no queremos llegar tarde Y nosotros tampoco, vamos a entrar Le dije a Bicho que dejara las armas aquí Espero que acabes con ellos ¿Ahora qué? Un paso a la vez Lo lograremos No hagas ruido No hagas ruido Vale El corazón de los yarados herederos quiere ayudar a los necesitados A pedir información sobre la composición química del compuesto del vidrio Son ahora no podemos proporcionar Si, supongo que tienes tus razones A tranquilizarlos Debemos seguir muchos pasos antes de hacerlo Pero el doctor Reyes está comprometido a perfeccionar Esos antes de dar detalles No refinamos nada porque nos importa Ministra Marquesa ¿Podría explicarnos por qué ya no les vende el enviro a todos los países? Mira nuestra historia Varias naciones nos confiaron durante más de 50 años El presidente Antón Castillo Solo desea tratos justos con la comunidad de internación Tenemos un duro proceso de celeste Para determinar qué países reciben el vidrio Y no queremos cumplir esas reglas Voy a subir ¡Oh, joder! ¡Oh, joder! Estamos refinando el compuesto para que sea más contente y mejoramos la presentación Tenemos pido desinyecciones y trabajamos en masticables, muchas cremas Vosotros no No se puede haber enterado No, no disparen, no Solo soy un científico ¡Todos afuera! ¡Muévanse! ¡Graba esto! Hola, verdaderos yaranos Bienvenidos Hoy tenemos un programa especial para ustedes La maldita María Marquesa Ministra de Cultura La puta personal del tío Antón Y directora de la Academia de los Verdaderos Yaranos ¡Qué multifacética! ¿No? Donde le fríen el cerebro a la gente para que se porte bien Como hicieron conmigo, ¿no, María? ¿Qué? ¡No te hagas la tonta, perra! Talia, baja esa arma, no vale la pena Tú... Atacaste mi casa Pusiste tu basura en mi red ¿Tienes idea?